Lo primero de todo, vaya golazo. Sí, la verdad que sí. ¿La tenías claro? Yo cuando le hicieron una falta más, yo ya tenía claro que lo iba a pegar. Sí, la gente me dijo algo, pero no, ni me he enterado. Lo iba a pegar, tenía confianza y aquí, como el míster dice, que el que tenga la confianza que la pegue y si falla ya la próxima. ¿La has cogido enseguida? ¿La has colocado tú? Nos lo decían, Juanjo y Dani Valjacova, los compañeros de la retransmisión, que iba a ir dentro 100%, no hemos fallado. Y al final, Take ha celebrado su primer gol en Copa. Sí, pues a partir de ahora que hagan todas las retransmisiones ellos, a ver si empiezan a meter más goles. Bueno, que sea así. Se ha visto un equipo hoy muy enchufado desde el primer minuto, Take. La verdad que el equipo, con esa intensidad, con esa presión tras pérdida, el equipo ha estado bien hoy. Sí, yo creo que eso se debe también a los entrenos que hicimos durante esta semana. Los entrenos que hicimos ya se notaba que había otra intensidad, la de siempre, la que la afición nos espera. Y yo estaba convencido de que este partido salga como salga, que íbamos a terminar el satisfecho, ¿no? O sea, con el pecho alto. Y bueno, yo creo que fue así, quitando algunos minutitos que ellos tuvieron más control de juego. Nosotros, incluso con el 1-0, empujábamos para arriba. Y yo creo que estuvimos muy bien, la verdad, hoy. Y el Mallorca que vuelve a cuartos de final, ¿eh? Entre los ocho mejores equipos en la Copa del Rey. Imagino que ilusión, ilusión, ilusión. Sí, al final, todo lo que tú puedas soñar, soñar es gratis, ¿no? Esta palabra me gusta mucho porque es gratis también, es un tacaño. Pero yo creo que con la tontería ya estamos en cuartos. Y ahora viene la Liga. Ahora, eso sí, tenemos que concentrarnos en la Liga, que estamos a tres puntos, creo, si no me equivoco. Y enfrente tenemos un grandísimo rival como el Villarreal. Pero yo creo que si jugamos así tenemos muchas posibilidades. Y de momento la Copa se deja aquí y vamos a por la Liga. Eso te iba a decir, ¿no? Ahora el siguiente paso es centrarse en la Liga. El equipo está con ganas, el equipo está enchufado. Y esta Copa te da alas, ¿no? Para seguir confiando y creyendo. Sí, hoy el equipo creo que supo que si jugamos así como hemos jugado hoy podemos enfrentarnos a cualquiera. Y el resultado ya viene o no viene. Pero Mister también lo decía que sí, cuando tú le das al fútbol que...